Ha ganado el día de hoy el equipo de Culiacán, jornada inaugural en el Palacio Guinda del Béisbol. Anotaba primero el equipo de Venados. 3-0 llegaron a tener ventaja en la primera entrada, pero rápido respondió Culiacán. Bustelier trajo dos al plato, con sencillo a jardín derecho y el juego 3-2. Juan Carlos Ramírez, el liga mayorista, abrió por el equipo de tomateros, se mantuvo 5 entradas, él iba ganando el juego, inclusive 4-3. Un desastre lo de Juan Carlos Ramírez, lo asaltan con 3 carreras en el primer rollo, pero después se compuso con 5 innings de 5 imparables, una base, 2 ponches, terminó siendo una salida aceptable, buena, de hecho dejó el juego ganado, no entra como salida de calidad, no lanza 6 capítulos, pero hizo lo suficiente para poder asarse con un triunfo, por ahí una salida titubeante de Derrick Loop le quitó la posibilidad de la victoria, pero ahora el respaldo vino por parte de la ofensiva. Desplegó Culiacán, ofensiva de 15 imparables, teniendo actuaciones de múltiple hit de José Guadalupe Chávez, que terminó siendo el jugador Salsa Valentina. Llegó a empatarse el juego en la octava entrada con este bombazo de Edson García, pero en la misma octava entrada vendría el ataque final de los tomateros, un rally furioso, produjo una a Liz Solís con este bombeado. José Guadalupe Chávez con un triple, vació la casa y ponía el juego 8 a 4 en este momento. Tremendo batazo de Chávez, 4 remolcadas el día de hoy, todavía esta línea jardín derecho de Rico Noel para dejar la pizarra final. 9 a 4, ganó Tomateros.